Aprendimos a querer ser, che comandante, desde la histórica altura, che comandante, con el sol de tu bravura, che comandante, lo que puso cerco a la muerte. A ti se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, que dispara, seguiremos adelante. Que comandante, como junto a ti seguimos, que comandante, y de él te decimos, que comandante, hasta siempre, comandante. A ti se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. A ti se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, Che Guevara.